Una necesidad imperiosa de que combustible llegara hasta el sector de Guanacaste es como se decide intervenir en este lugar entre las 9 y 30 a las 10 de la noche. Nuestros oficiales fueron atacados por los manifestantes con piedras y bueno, tenemos fotografías donde nos dañaron dos patrullas y una microbus apedrada literalmente. Reitero y en esto voy a seguir siendo insistente hasta todo el tiempo que tarde esta circunstancia, estos actos de violencia contra la autoridad pública en nada le ayudan al país. Nosotros buscamos los canales de diálogo con las personas para manifestarles que se está generando una afectación importante al país, a otros sectores, incluso a ellos mismos. Sin embargo, lo que recibimos es violencia y ahí pues recurrimos a los métodos menos violentos posibles como ha sido la temática y como ha sido transmitido en vivo por muchos de ustedes o por canales independientes pequeños en las redes sociales donde se ha visto cuál ha sido el accionar nuestro. También debo indicar esto es lo que ayer les comenté, lo que se denominan miguelitos. Ustedes ven que son varillas de construcción puntiagudas. También tenemos fotografías, pero lo cierto es que alguien que se estaba manifestando frente a la garita tenía esto con la total y absoluta intención de dañar las llantas de las cisternas y de dañar nuestras unidades.